¡Suscríbete! En el medio está ubicado el 12, Lactanus, tres cuartos de cuerpo por fuera, el número 13, al cabalero en los últimos 550, por dentro el 4, Pamilusión, en el medio corre el 11, Kelby, por fuera el 14, segundo, cuerpo y medio adentro el 3, Redangueto, dos cuerpos por fuera, viene corriendo el 12, Lactanus, comienzan a volcar el codo, los de la octava ya están en la recta final, adentro el 4, Pamilusión, por fuera el 14, segundo, tercero el 12, Lactanus, 180 para el disco, adentro el 4, Pamilusión, la cabeza, lo sigue segundo, por fuera corre el 12, Lactanus, en los últimos 50 metros, Guapea, el 14, segundo, el defensor del Estudio de las Armas gana la octava, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!